En un autolavado muy vintage en la colonia Roma, se recreó la campaña de lanzamiento de la nueva colección Primavera-Verano. De la firma estadounidense original Penguin, con un contexto de los años 70 y carros clásicos que adornaron el espacio. La colección se centra en vivir el sueño americano donde el trabajo duro solo es un medio para llegar al esperado fin de semana en la que la diversión y los momentos de relajación se viven al máximo. El diseñador Jorge Ayala celebra su cumpleaños con mucho glamour mientras los invitados de Gustaván de un Healthy Branch dieron un recorrido por los estandes donde se exhibieron algunas de las prendas que se basan en una paleta de colores brillantes combinados con tonalidades pasteles que honran el icono de la marca con diseños frescos y estilo atemporal. También se incluyen prints, tendencia de cuadros y rayas que se reflejan en las telas. Como el lino, entre las piezas se encuentran deserts, bermudas, pantalones, camisas, rompevientos, sudaderas, pants e increíbles conjuntos de trajes de baño, que vienen con su respectiva camisa, que son todo un must. ¡Gracias!